Te voy a empezar a sumar a ver qué podemos llevar con el billete de 10.000 pesos nuevo. Podemos llevar dos paquetes de fideos que te salen 2 por 2.000 y podés llevar un puré de tomate grande en botella. ¿Algo de queso puedo llevar? Ahí venimos más o menos con 4.000 pesos. Ahí tenés más o menos 4.000 pesos. Podés llevar también un pedazo de queso cremoso, más o menos medio kilo. Ahí estarás en 6.000, 7.000 pesos. ¿Alguna leche? Que te suma alrededor de 9.000 pesos. ¿Y pan? ¿Algo de pan? ¿Algo de pan? Tal vez. Con eso hacemos entonces un almuerzo, fideos con tuco y queso. O un quesito para rallar, un pedacito de queso para rallar también que va más con los fideos. Eso te alcanzaría más o menos con 10.000 pesos. ¿Y en lo que son bebidas, por ejemplo? Tengo 10.000 pesos, tengo que ir a una cena y llevar bebida. ¿Para qué me alcanza? Y podés llevarte, dependiendo el valor, pero hasta 3 vinos podés llevarte. Si salimos del alcohol, podés llevarte 4 cocas, más o menos. Si no, 2 packs de cerveza, de latas de cerveza. Y alguna cidrita, algún dos champaincitos económico. Ernesto, con el billete nuevo de 10.000 pesos, ¿qué me puedo llevar de la carnicería? A ver, en carne, bueno, si vamos a lo básico, el roast beef, la paleta, la carne picada, que es lo más vendido, que es lo que más está ahora pedido en todos lados. Tenés un precio de la picada de 4.600 pesos el kilo. Así que 2 kilos de picada, tenés para unas cuantas comidas y te rinde. El roast beef está saliendo aproximadamente, ya te digo bien los precios, porque desgraciadamente la semana pasada pegó un aumento nuevo. Y el rovil sale 6.000 pesos el kilo. Con un kilo y medio también de rovil, también tenés 10 para unas cuantas comidas y una carne muy buena. La paleta vale lo mismo. Después milanesas, milanesas preparadas. Las de pollo, que están en el promedio 5.000 pesos. Las pechugas deshuesadas, que tengo 4.500 el kilo. Tenés para 2 kilos de pechuga, te rinde también. Y bueno, si lo vamos a los asados y todo lo demás, eso está más caro. ¿No llega a comprar ni un pedacito de asado con 10.000 pesos? Sí, sí, sí. El asado está a 6.200 pesos, asado de primera, de ternera. Muy bueno. El vacío te salía 6.800, un poquito más. Y después las tapas de asado, lo que es cima, marucha, todas las otras carnes para asar, están en 5.900, 6.000 pesos. Pensando entonces en una comida familiar, llego a 2 kilos de milanesas con 10.000 pesos. Sí, 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 sí. Dos kilitos, un kilito, un kilo y medio. Milanesas preparadas, 2 kilos. Milanesas para preparar, están alrededor de los 8.000 pesos el kilo. Lo que ya sea bolelón, cuadrada, alguna cosa así, una nalga, sale eso. Si quieres llevar, por ejemplo, al pollo entero, ¿cuándo está? El pollo, yo tengo pollo fresco y está un promedio de 3.000 pesos el kilo. Pollo fresco, sin congelar. Después tenés pollo congelado, que son más baratos. Pero es pura agua, no te sirve. El pollo bueno, bueno, te vale 3.000 pesos. Las patas mulo, por ejemplo, está a 2.000 pesos el kilo. Están de oferta y te conviene. Si hoy vas con una familia tipo, con 10.000 pesos te llevas 5 kilos. Claro, 5 kilos de pesquilla, 5 por los 10. Así que ahí sirve, te sirve. ¿Y si tengo que comprar la carne para asar las milanesas? Y las milanesas están alrededor de los 7.000 pesos el kilo. 7.000, 7.200 pesos el kilo.